Al final, mira, otra vez, a ver, ¿qué pasa? Yo qué sé, vi la oportunidad, 18, y dije, bueno, a ver si otra vez. A nosotros os pasa muchos kids que ahora ya tenéis 18 años, a nosotros nos encanta veros, tío. Porque cuando nos vemos tan pequeños, de repente os vemos así, ya ni os conocemos. Yo estoy aquí hace tres años, en Lavosky, en el equipo de Manuel Carrasco. Pero hay unos cuantos, eh, que se presentan este año. Sí, se los ha pasado con los Bainbergs, y este año creo que también. Y este año también se presentan unos cuantos. Cuando repetís, espero que no serás muy malo. No, no, la verdad que la experiencia ha cumplido 18 años, y yo creo que la mejor forma de celebrarlo es volver aquí, al programa. Vamos a ver la criatura. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos hace. Y ahora. Y ahora. ¿Aquí estás en el tono original? Sí, todo, en el tono original. Todo original, nada. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas. Llevo tres años yendo a clases de canto, formándome, formándome vocalmente. Que como al final uno pueda llegar a este mundo tan complicado. Muy bien. Oye, qué bonito, ¿eh? Te suena. Muy bien, a ver. Me gusta, tío. Te suena, es precioso. Seguí actuando estos tres años, cogiendo tablas, y a ver si podemos demostrar lo que hemos aprendido estos años. Hola, Juanjo. Qué tal. Bienvenido otra vez. Gracias. ¿El viaje bien? Bien, bien. ¿Llegaste ayer o...? Llega ya, sí. Cuando he llegado, la verdad que se me han despertado muchísimos recuerdos de cuando hace tres años yo estaba aquí sufriendo con muchos nervios y con ganas de entrar en este programa. Al final casi me emociono porque ha sido revivir momentos atrás y ellos lo han visto, que estaba yo ahí hecho un flan. Muy bien, Juanjo. Pues ya está. Muchas gracias. Buenas, buen viaje de vuelta. Chao, guapo. He salido de la prueba muy contento, me he sentido otra vez como en casa, he perdido los nervios y he disfrutado de la canción. Todo lo hago ahora. Hombre, si me extrañas, me extrañas que no te he dado, vamos a ver. No. Dile que todavía no has actuado para que estoy tranquila, que estás muy nerviosa. Hola, tita, ¿qué es? ¿Qué pasa? Hola, tita, corazón mío. Muy bien, he estado en los ensayos, estamos grabando y tal, y súper bien. La verdad que es mucho más tranquilo que la última vez. Espero que... Ya se te olvide contra la lotería. Estoy muy ilusionado, la verdad. No me esperaba tener la oportunidad de poder actuar, de repetir otra vez lo que dije hace tres años. Y ahora mismo estoy con muchísimas ganas de entrar y darlo todo. No sé lo que va a pasar, pero no es que no me lo imagino. Ahora vengo, es que estoy tan pensando en hacerlo bien que no sé, no sé la reacción. Pero si se gira a alguien, a un bote de alegría, voy a llegar a Almería. No sé cómo canta y lo hace muy bonito. No es nada. Se va a girar o loco? Oh, qué bien. Mírale que contento Qué bonito Es precioso Una joyita, una joyita Qué bonito Es un artistazo y ahora se lo disfruta Pues ya bastante niños kits Hace caso en todos los espacios Muy bonito, muy emocionante Palabras cuentan como los Y ahora Qué te quiero Chau Chau Chau